Música Nuestra Señora de las Mercedes es la patrona del pueblo dominicano. Esta devoción comienza en España en el siglo XIII, cuando en el año 1218 se le aparece la Virgen a San Pedro Nolasco y le pidió que hiciera algo para liberar a los cautivos. Inspirado por la Virgen, él funda la Orden de los Mercedarios, que significa merced o caridad. En ese sentido, los mercedarios lucharon para liberar a los cautivos y la Virgen de las Mercedes es conocida como libertadora de cautivos. Felicidades a todo el pueblo dominicano en el día de su Santa Patrona. Música Música